Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Quique Bravo y estas son las efemérides para hoy, 26 de agosto, aquí en el PBO Digital a través de Willax. Hoy celebramos el Día del Anciano. Día del Anciano, ahora dicen adulto mayor, pero siempre se ha celebrado el Día del Anciano. Se celebra desde el año 1982. Se declara por Decreto Supremo 05082 el Día del Anciano en el Perú. Nuestro país se conmemora todas estas fechas, los 26 de agosto, en honor a la festividad de Santa Teresa, Yornet e Ibras, patrona de la ancianidad que murió en Valencia, España, un día como hoy en el año 1897. Y fue fundadora de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, obra que existía en Europa, América y África. Un día como hoy, se hunde el submarino Pacocha. Esto pasó en el año 1988. Les cuento un poco la historia. En aguas del Callao se hunde el submarino Pacocha luego de ser colisionado por un pesquero japonés. Ok, vivieron esa época, lo recordarán. A pesar del heroico comportamiento de su comandante, se tuvo que lamentar la pérdida de varios de sus miembros. El Bapacocha, cuya tripulación constaba de 55 miembros de la Marina de Guerra del Perú, retornaba al puerto del Callao luego de realizar prácticas de entrenamiento. A 10 minutos antes de las 7 de la noche, el submarino fue impactado fuertemente en la popa por el buque Kiowamaru, debido a una acción negligente del pesquero japonés, según lo determinaron posteriores investigaciones. Y un día como hoy, se encuentra frente a las costas de Chancay, el ancla de la famosa nave chilena Covadonga. Y miren cuántos años pasaron, se encontraron recién en el año 1998. La Covadonga fue atacada de alguna manera durante la guerra con Chile cuando se acercó a las costas de Chancay. Les cuento. Frente a las costas de Chancay, justamente se encuentra el ancla de la famosa nave chilena Covadonga, hundida por fuerzas peruanas el 13 de septiembre de 1880, durante la Guerra del Pacífico. La Virgen de Covadonga, conocida también como Covadonga, fue una goleta construida en España y votada en el año 1859. Estuvo en la Guerra Hispano-Sudamericana entre los años 63 y 66, de los 1800. Y fue capturado por las fuerzas chilenas a término de la acción naval de Papudo e incorporada a la Armada de Chile. Es más, la Covadonga peleó contra los acorazados y los monitores peruanos durante la Guerra del Pacífico. Y un día como hoy, Juan Pablo, primero es el elegido papa. Papa Albino Luciani fue el papa más breve, por lo menos que se recuerde de la etapa moderna. Juan Pablo I es elegido papa. Él fallece un mes después. Es elegido como sucesor del papa Pablo VI, el cardenal, como les cuento, Albino Luciani, quien adoptó el nombre de Juan Pablo I. Él nació el 17 de octubre de 1902 y falleció el 28 de septiembre del año 1978. Se han elucubrado una serie de teorías de conspiración con respecto a la muerte del papa Juan Pablo I. La Universidad Privada San Juan Bautista presenta este 27 de agosto el Simposio Internacional de Educación Superior Universitaria Preparando el Camino Universidad 4.0 Con la participación especial de Facundo Manes, reconocido neurocientífico y neurólogo Andrés Oppenheimer, uno de los periodistas y escritores más influyentes de Hispanoamérica. Con la moderación de un invitado especial y las más altas autoridades de la Universidad Privada San Juan Bautista como panelistas de este gran evento. Inscríbete en www.upsjb.edu.pe y participa de este simposio internacional este 27 de agosto a las 3 pm. Evento gratuito. Volvemos aquí al PBO Digital con las efemérides de hoy 26 de agosto. Un día como hoy nace la madre Teresa de Calcuta. Ella nace en el año 1910. Nace en Macedonia Agnes Goncha Bojachu, la beata madre Teresa de Calcuta, fundadora de las misioneras de la caridad que sirvió a los más miserables del mundo. Ella recibió el premio Nobel de la Paz en el año 1979. Ella nació, como les cuento, un día como hoy en el año 1910. Y un día como hoy también nace Julio Cortázar. Cortázar nace un día como hoy en el año 1914. Julio Florencio Cortázar nació en Bruselas, Bélgica. El 26 de agosto de 1914 falleció en Francia el 12 de febrero del año 1989. Escritor, traductor e intelectual argentino optó por la nacionalidad francesa en el año 1981 en protesta contra el régimen militar. Es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo y maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general. Estas fueron las efemérides para hoy, 26 de agosto, aquí en el PBO Digital. Deje sus comentarios, sus sugerencias y comparte este video si le gustó. ¡Chau! 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 ¡Chau!